¿Qué pasa con la Guardia Municipal? Entonces, ella no pudo identificar si fue por los comentarios, ¿no? Los compañeros si fue un palo o si fue una piedra, pero bueno, tenía una pequeña herida en la cabeza y ella retorna luego de tres días de baja, supuestamente mejor, y bueno, vuelve a sus actividades normales, ¿no? Ayer era su día libre, dice que se sintió un poco mal y permaneció en su casa, además de que estamos en cuarentena, y sufre un derrame cerebral. Fallece cerca de la medianoche y bueno, hoy día nosotros, conternados con la noticia, tuvimos que, bueno, ayudar a la familia, ella es soltera, tiene dos hijos, tiene su mamá que está destrozada. Como todos nosotros, como todos los compañeros que somos, ¿no? Pedimos a la ciudadanía de que esto sea una alerta para que nosotros podamos mejorar nuestra conducta, darnos cuenta que en realidad estamos saliendo a realizar nuestro trabajo. Pedirle al ciudadano que no compre en las calles, como decía nuestro alcalde, sin compradores en las calles no hay ambulantes. Pedirle al ciudadano que no compre en las calles no hay ambulantes. Pedirle al ciudadano que no compre en las calles no hay ambulantes.